La invocación de la utilidad pública como fundamento de los indultos de los presos por sedición catalanes ha sido objeto de numerosas críticas. Generalmente se está criticando que tal utilidad no es pública, sino del partido que coyunturalmente ocupa el poder para seguir en él un rato. En definitiva se viene a decir que no hay una utilidad pública, sino que lo que hay es una utilidad particular del partido gobernante. A mi entender se trata de un análisis bastante superficial, pues la manifestación de un interés político siempre es algo público por su propia naturaleza. Creo que es la misma clase de error en la que incurren quienes confunden la función social de la propiedad con la subordinación de ésta a determinados intereses de grupo o de clase. Los indultos son de utilidad pública, es cierto, pues lo son para el gobierno y para el colectivo que pretende beneficiar con su decisión. Tan cierto es que los indultos son de utilidad pública como que lo sucedido es mucho más grave, porque en realidad cuando el gobierno está diciendo utilidad pública, lo que está queriendo decir en realidad es razón de Estado, que es una monstruosidad política. La estabilidad de gobierno tras el reparto del poder político encumbrado como bien supremo dio sentido al pacto pseudo-constitucional del año 1978, sacrificando la libertad política y convirtiéndose así en razón fundamental de Estado, en auténtica razón de Estado de la fundación original de esta partidocracia que ahora padecemos. La irrepresentación y la corrupción conceptual del concepto de nación subjetivizándolo como hecho que dependiera de la voluntad, tuvieron reflejo práctico en la organización territorial de las autonomías como natural consecuencia de ese consenso. El sometimiento voluntario de la justicia al poder político, asumiendo el rol de simple ejecutor de sus decisiones y renunciando a ser verdadera jurisdicción, verdadero poder o por lo menos verdadera facultad del Estado independiente de los poderes políticos, constituyó la siguiente razón de Estado, ese sometimiento de la justicia. Cuando aún así los hechos consumados en forma de sentencia contravienen esa razón fundamental de Estado, es cuando se acuda al indulto, que es exactamente lo que ha ocurrido ahora. Por tanto, dar vueltas al concepto de utilidad pública es simplemente entiendo una miopía evidente en el análisis. No tenemos más que remontarnos ya al año 1989, cuando el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, que lo es también del Tribunal Supremo, don Carlos Dívar, dijera en un discurso con motivo de la renovación de la presidencia de la Audiencia Nacional que dicho órgano debía regirse, y así lo decía textualmente, por algo tan fundamental como es la razón de Estado, porque el verdadero Estado es el justo y el de derecho. Ante tales palabras, parece revolucionario pretender que simplemente sea la ley la que guíe las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. La dignidad judicial desaparece pues a la misma velocidad en que se acepta el papel ejecutor de la justicia de esa razón de Estado a la que se deja la función de determinar lo justo en una concentración de poderes absolutamente incompatible con una democracia. En aquel discurso el presidente del Tribunal Supremo se dirigía a los diputados del Congreso presentes en el acto y que pertenecían a la Comisión de Justicia, a los que expresaba su deseo de que en el futuro pudieran incorporarse a los grupos de trabajo integrados por los vocales del órgano de gobierno, de los jueces, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencia en esta materia, para una mayor colaboración, vino a decir textualmente, con el fin de alcanzar un acuerdo social por la justicia. Ahí tenemos de nuevo la razón de Estado. Y de hecho es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el proyecto de ley que está en marcha de la reforma de la ley de juiciamiento criminal, el nuevo texto procesal penal, para entregar la función instructora penal a los fiscales en las que se han incorporado en esa subcomisión técnica, pues políticos, parlamentarios, a través también de la subcomisión del Ministerio de Justicia. Por tanto, el círculo de la inseparación se cierra con el broche del consenso y una vez la invocación de lo social, postrera y última también razón de Estado y excusa también para construir una justicia solo separada nominalmente del poder político, que constituye así la praxis auténtica y el funcionamiento de este Estado social antidemocrático y de derecho que se traza en el artículo 1 del texto que ahora mismo se llama Constitucional, pero no lo es porque no separa los poderes del Estado ni de los de la nación, ni crea una justicia independiente y menos aún establece la representación política. Constitucional, pero no se llama la justicia,